Bueno, ¿qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a otro video de Yo Mismo TV. En el día de hoy vamos a estar instalando un recampiño nuevo. Una de las cosas que rompí el día de la competencia fue este recampiño. No se puede ver, pero si sacamos esta bota podemos notar que se ha roto en ese pedazo. Y esto pasó luego de que yo le hiciera un review completo, todos los sellos y todo, así que es bien lamentable. Pero podemos comprar este recampiño marca K-Fab, que realmente es de un S13. El S13 es la caja anterior a la S14. Según la descripción del producto, sirve en un S14 siempre y cuando le compres los butchings de S13. Así que por eso compramos estos butchings de GK Tech. Lo bueno de estos butchings es que son sólidos. Esto supone que mejore mucho el feeling del guía. Como ven, son cuatro piecitas que te venden. ¿Por qué? Como es sólido, necesitas estar dividido para poder ponerlo. La diferencia entre los racks es el style del cubo. El S13 es un poco más ancho que el de S14. Y por eso vamos a usar los butchings de S13 para ponerlo. Como pueden notar, la rosca está hecha mierda. Mandé a pedir uno un nuevecito. Ahora que se van a cambiar de rack original al nuevo son las mangueras. Estas mangueritas son de high pressure. Son de GK Tech también. Y obviamente el outer viene siendo la pieza para poner el inner tie guard. No voy a usar los oídos. ¿Por qué? Lo que tenemos que ya me necesito esta pieza para poder poner lo que viene siendo el tie guard. Una de las primeras cosas que vamos a quitar van a ser estas mangueras. Para ponerla de alta presión. La parte de adentro de esas conexiones son diferentes a la parte de adentro de estos feelings. De esas conexiones. Así que quizás voy a tener un problema. Miren esas dos de ellas. Quizás voy a tener un problema. Porque así es la parte de atrás. Se explica que el otro lado, que es el que va aquí. Tiene que tener un poquito así para sellar. Como no voy a comprar otro feeling. De hecho, paréntesis. Esa es otra diferencia entre el rack que compré. No sé si todos los DS13 son así. Pero esa es otra diferencia. Lo único que voy a hacer es que le voy a meter un poco de teflon para ver si no liquea. Hay una gran posibilidad de que liquee. Pero supone que el teflon aguante un poco ese líquido. Que no se salga. Ahora como yo estoy usando tanta presión. A lo mejor el teflon no sea suficiente. Esto es una de esas cosas que vamos a tener que descubrir si hubiera o no hubiera. Esto va a estar un poco complicado aquí. A ver si lo podemos sacar de esta forma. ¡Cade María! Me parece que eso es lo que estoy haciendo. ¡Ah, mierda! No va a servir eso. Tengo un grande problema. ¿Ven esa rendija ahí? Este no lo tiene. Y eso sí no me va a servir. Necesito que tenga la rendija para que yo pueda poner esta pieza. El otro la traigo. Ahí. Obviamente esto es por donde se partió. Pero ese sí la traigo. Así que no sé qué voy a hacer ahora. Devolverla. No es una opción. Así que voy a tener que cortarle yo. Y tratar de hacerlo. Es una cel mierda. No es una pelota. 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 Música Toda esa gente que vaya a comprar este rack de K-Fab tengan en mente esos pequeños problemas que tuvimos al montar este Si lo vas a usar con el sideboard original yo creo que no hay ningún problema Simplemente cuando usas esto si hay problemas o hay que hacerle ese invento que gracias a Dios pude montarlo Así que voy a comprar unas arandelas para ponerle aquí porque le quite estas originales y para ponerlas es una mierda Prefiero comprar unas arandelas, ahí se las tiro para que quede super al día Lo próximo va a ser lavar el engine bay del Nissan para meterle rack nuevo, así que vamos allá Música Música Ok, ahora lo que falta es poner este rack ahí Pero antes, los brackets Hay que buscar en este lado un poco más delgado Que es este Acuérdense que eso, mira, ahí Se ve como una media luna La parte más ancha Se va a poner Hacia atrás Porque necesitas poner el rack lo más para frente posible Igual con este Y este cual es el que es más ancho, este es el que no cabe aquí O sea, la parte más ancha De la media luna o el colchito luna Va para atrás Ahí más o menos Entonces Se tira el rack A ver como cabe Ahí va Va Ahí quedó el rack Igual ya después Se posiciona Lo que hay que asegurar al 100% Es que los brackets no se corran Igual aquí casi ni se va a ver el póker negro Y luego le tiras el bracket de arriba El otro bracket de arriba Y Así va a quedar Como una media luna Y va a quedar ese espacio abierto Y ese espacio abierto Coge tu bracket Bidipam Que no los laves Y Queda perfecto Ahora No lo voy a apretar al 100% Porque todavía tengo que poner el motor Y ya luego tengo que ver Cómo queda Pero Básicamente Segurar Poner los brackets De la misma forma que la quitaron Y asegurar Por ejemplo yo Aquí Asegurar la línea Que no pegue a ese tornillo Eso ya después Yo lo voy a ir doblando un poco O Poniéndola más para adentro No sé Voy a buscar la forma En la que Esta línea no descansa Ahí encima Básicamente eso es como Montas Un Rack De un S13 En un S14 Ahora Cuáles son de los dos Problemas que tuvimos Uno Los fitting No eran igual Para estas mangueras O si tienen estos fitting En el Rack and piño De S14 No te van a servir Yo todavía no los he probado Hay una posibilidad De que le queden Pero vamos a darle Y lo segundo es Si tienes El kit De ángulo Como yo Donde te vienen Estas piezas Para conectar El tireboard Que es una unidad Sólida Así que está ahí Tienes que hacerle Los boquetes Como yo le hice Con los grinders Porque realmente No recomiendo cortar Las orejitas De ese bracket O de esa pieza Porque eso es lo que asegura Que no se mueva Y si eso no tiene Eso seguro Puede dar vuelta Y se puede soltar Eventualmente Eso Hay que tener eso En mente Para no Pasar malos ratos Yo honestamente Si hubiese pudido Conseguir un rack original Lo compraba Pero aquí no hay Así que Si consigues un rack Guárdalo Porque está en escaso Bueno eso es todo Por ahí mi gente Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo video Chequeamos